Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del cierre de la trilogía o la saga de precuelas del Planeta de los Simios. Pero primero, un pequeño repaso anecdótico de esta película. Cuando yo vi esta película, no tenía muy claro el contexto de la 2 ni de la 1, porque son películas, que aclaren otras reseñas, las vi más o menos a medias. Pero esta se hacía llamar el Planeta de los Simios, la guerra, la hecatombe, el choque de civilizaciones, ¿no? Pues yo dije, coño de la madre, yo tengo que ver esto. Cuando al fin la vi, yo dije, vaya puta decepción. O sea, me parecieron bien los efectos y todo, dije, pero qué puta decepción. Y no me sentí conectado con lo que estaba viendo. Ahora dirás, ¿entonces te pareció mala la primera vez? Sí, me pareció algo bastante mediocre. Porque me dejé llevar por ideas equivocadas. Y no era eso lo que en realidad desarrolló la película. Es cierto, en su día esto, los que siguieron la trilogía coherentemente se quejaron de esta película. Porque, no, este no era el final que yo esperaba. Pero cuando yo dije, ya, a ver, la trilogía de manera coherente, la primera, la segunda y esta. Yo dije, juega puta, qué pedazo de cierre. ¿Sí? O sea, volví a reevaluar la película. Volví a verla ya con el contexto de las dos anteriores. Porque sí, esto es una trilogía. Y yo dije, este es uno de los mejores cierres que he visto para una trilogía de ciencia ficción. De lejos, es uno de los mejores cierres. Yo sé que hay gente en internet que todavía, con el contexto de las otras dos películas, no le ve el gran cierre que creían que iba a tener esta saga. Pues dejen de creerse expectativas falsas. Este es un cierre maravilloso para esta trilogía. En serio, no, no se hagan chaquetas mentales. Esto es un cierre muy bello. Es una película bien trabajada. Es una película con mucho detalle. Yo cuando pude ver la maestría de detalles que le metió el director a esta película, dije, esto es una joya. Esto es una joya. Todas las referencias de la primera y la segunda están aquí. Más allá de referencias, tienen un propósito con la trama. Hasta los flashbacks que padece César recordando su pelea con Kovac. O de Simio no mata a Simio, una frase que volvió meme en internet. Pero aquí tiene un contexto claro, establecido, conciso y de desarrollo de personaje. César, este mono, es un ser tan expresivo, es un ser que te cae tan bien, es un ser tan agradable y que ha sufrido mucha mierda. Y la película te lo deja claro y se sigue con gran maestría la travesía emocional y psicológica de César. En serio, ¿cómo hay gente que anda tildando esta película? No es para tanto, es algo mediocre. No, 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 no. Chupa un huevo. Mediocre, mierdoso, es la nueva trilogía de Star Wars de Disney. Las estúpidas y olvidables películas de Star Trek, ¿sí? Esas nefastas películas que le han hecho un daño irremediable a sus franquicias. En cambio, el planeta de los simios eleva su franquicia, le aporta, le suma, le crea, genera, ¿sí? En serio, yo ninguna entrega de estas tres precuelas le ha bajado la calidad de las obras, le ha sumado a gente que ya está diciendo que literalmente este es probablemente lo mejor que hemos visto de esta franquicia. Y sí, es probable, es lo mejor. Es simplemente genial, es brillante, hay amor, hay cariño detrás de esta trilogía. Entonces, para no divagar tanto de que va el planeta de los simios parte 3, la guerra, pues básicamente va de que partimos de donde se quedó la segunda, ¿no? Va a haber una guerra con los seres humanos debido a la situación que dejó Kova. Pues la película arranca con una batalla muy buena, por cierto. Me encantan los detalles que en los cascos los soldados tenían monkey killers, o sea, asesinos de monos. O sea, wow, es flashback de Vietnam, le digo ya eso. O sea, es bien hilarante. Y es brutal la película, en serio, es brutal, brutal. Casi vemos imágenes cuasi genocidas contra los monos, esclavitud, campos de concentración. Vemos también de que los monos que estaban del lado de Kovac, los simios, se juntaron con los humanos. Me encanta ese detalle. Cuando lo vi por primera vez, perdí el contexto de por qué pasaba esa hora. Me encanta más todo lo que tiene esta película. Estas películas, de verlas más de una vez realmente, para seguir sumando y apreciando todos los detalles que tienen. Entonces, esta película, cuando ves esas situaciones de que hay monos colaborando con los humanos para matar a otros simios, increíble, la verdad, increíble. Vemos que la humanidad está en la mayor cúspide de su decadencia. Incluso con el tema del virus que se tocó desde la primera película, vemos que desarrolló todo a tal punto que los descendientes de los humanos que desarrollaron inmunidad de este virus, la gente está dejando de hablar. Obviamente, esto es una clara y hermosa referencia o mención a que es lo que pasa en la película original. Los seres humanos no hablaban y no se entendía de qué venía ese estado tan primitivo. También sucede lo siguiente, que la familia de César es asesinada por este coronel, que es interpretado por Tegurri Harrelson, tengo entendido si pronuncié bien su nombre, y hace un muy buen villano, un villano bastante tridimensional, que enfrenta a César, y César queda tan lleno de odio, tan lleno de cólera, tan lleno de, o sea, tan destructivo, se está volviendo, se está convirtiendo en Coba. Y no duda el ser bastante siniestro y cruel con los seres humanos que se va a encontrar en su camino para cometer su venganza. Hay una escena donde matan a un sujeto, obviamente fue pura reacción rápida, pero resulta ser que ese tipo estaba cuidando a su propia hija, que no habla. Solo se está expresando por señas porque ya la humanidad está dejando, está cayendo en un estado más primitivo. Y al final se quedan con esta niña. Si algunos pueden llegar a pensar que el enfoque de esta niña es solamente, ah, es para darle ternura a la película. No, es un símbolo de lo que ha perdido César, ¿sí? Llena ese pequeño vacío. Y simplemente me encanta, porque todos los elementos que le están metiendo a esta película solo la enriquecen. Una vez más, el director Mark Wetz está haciendo un espectacular trabajo. Este, luego continúa la trama. César quiere ir a la base militar esta, donde está este hijo de puta. Y lo encuentra. Y luego encuentra que logró capturar a su grupo de monos. Y es cuando César comienza a reflexionar que su sed de venganza lo volvió tan ciego que descuidó su manada. Descuidó su propósito que tenía, que era cuidar su grupo de simios. Y al hacer eso, ha fracasado y le ha entregado a sus enemigos en bandeja de plata su tribu. Me encantan las reflexiones y las segundas lecturas que llega a tener esta saga. Lo vengo hablando desde la segunda y desde la primera. Es simplemente enriquecedor. Es enriquecedor. O sea, esto no es una película normalita de acción. Quítense esa idea estúpida de la cabeza porque la película no es la película. Tiene segundas y terceras lecturas. Puedes escarbar algo entre varias personas. Es claro, hay gente que ha criticado de que hay escenas que se sienten un tanto convenientes. Y es cierto. Pero eso jode, destruye el producto. No. No, no lo hace. El planeta de los simios, la guerra, es definitivamente un producto bastante lleno de profundidad. Lleno de detalles. Del director realmente se ve que se preocupó por quererte contar una historia verosímil y con una épica conclusión. Sí, sí está todo eso aquí. Lo juro, está todo eso aquí. El planeta de los simios, la guerra, es un producto completamente satisfactorio. Más para la gente que le gusta esta franquicia. Yo, definitivamente, con esta trilogía de precuelas le he cogido un gran, gran, gran cariño a esta saga. A lo que representa este del planeta de los simios es simplemente genial. Ahora, ¿qué sucedió con las audiencias de que FUN y FA, que esto no me pareció así? Pues la gente se generó ciertas expectativas por culpa de la mercadotecnia de la película. Yo siento que esto no es culpa del director, fue de la mercadotecnia. Vendieron la película como la ultra mega confrontación de razas entre simios y humanos. Y la verdad no los culpo porque yo también pensé eso en su día. Pero hasta que volví a ver la saga, por lo que realmente culminó, me di cuenta de la maravilla ante la que estaba. Y me encuentro completamente satisfecho sin necesidad de haber creado una señor de los anillos. Que si bien le podría haber sumado a la película, tampoco le quita en donde se quedó. ¿Sí? Porque esto es una travesía personal de César. Es la historia de César, el protagonismo de César, el ascenso de los simios por encima de los seres humanos en el mundo. Claro, hay gente que quería ver algo estilo señor de los anillos, una gran confrontación. Que de hecho muchos pósteres de la película sí lo vendían. Y no culpo a la gente por pensar eso, pero si piensas eso, te aconsejo verte una vez más las dos primeras películas. Y luego veré esta y encontrarás toda la coherencia necesaria y decir, no le hizo falta realmente, aunque lo hubiera sumado más, pero no le hizo falta realmente irse a ser el señor de los anillos. O sea, la confrontación final. No, la película es completamente acertada en todas sus propuestas y es satisfactoria. Puedes hallarle peros en algunos lados, pero esto es infinitamente superior a cualquier película que haya salido a Star Trek de la década pasada y antepasada. Infinitamente superior a Star Wars, tanto en precuelas como en secuelas de Disney. Este es un producto que de verdad debería caer. Una vez más queda el ejemplo de que estos productos deberían estar en manos de directores competentes y que la visión esté coherente en su cabeza, así de lo que quiere hacer y lo que quiere cerrar. El planeta de los simios es hoy en día debe ser citado como un gran ejemplo cinematográfico de cómo hacer una trilogía satisfactoria y que sume y cierre y logre hacer lo mayor atadura de cabos posibles de la obra original. No, no puedo tirarle mierda, no, por más que me, por más que algunas cosas no me parezcan, sigo viendo lo positivo como muy, muy enriquecedor, muy, muy capaz y que el día de mañana que hagan otra obra relacionada con esto, hay una barra muy alta por superar, que son estas trilogías enormes lo que hay que superar. El día de mañana se quieren atrever a explotar más el planeta de los simios, así que cuidado. En pocas palabras, hay que ver esta última película y hay que ver las dos anteriores para entender más lo que se viene aquí, porque sí es importante. Debo decir que es una conclusión bella, me gustó el arco de cierre de César, me gustó la moraleja, me gustó el villano, me gustó la conclusión. Las referencias a la película original que aquí están, veas el nombre de la chica que se va a llamar Nova, igual que la chica con la que se va a encontrar nuestro protagonista en la película original. Se entiende, ¿no? Debo decir que felicita a Marwebs, hizo un fantástico trabajo, hizo todo, todo lo que tenía entre manos para entregar un producto satisfactorio y una conclusión a la altura de las circunstancias. Desgraciadamente, la mercadotecnia pintó algo que no era la película, desgraciadamente, entiendo las quejas por ahí, pero hay que valorar el producto por lo que es, ¿sí? Porque en realidad esto no es culpa del director, es culpa de la mercadotecnia estúpida de la Fox, tengo entendido con los dueños de la fiesta franquicia, ahora este manotecnia. En pocas palabras, ustedes deben ver el planeta de los simios, la guerra. No tiene desperdicio, no es algo que deberías pasar por alto. Si te tragaste mierdas como Star Trek y la trilogía de Disney, con putas no le vas a dar espacio a ver esto. A un cine mejor trabajado, con mejores historias, mejores personajes, por Dios, mucho, o sea, yo siento, o sea, hasta tenía un personaje que me agradaba mucho entre los monos, que era Maurice. Lo siento más agradable y me preocupaba más lo que le pasaba, que cualquier personaje de la nueva franquicia Star Trek o la trilogía de Disney, se entiende, ¿no? Aquí hay personajes trabajados, ¿sí? Aquí hay guión, ¿sí? Aquí tú sientes el dolor de los monos, o sea, haciendo digitales tú lo sientes. No sentí nada de eso con las otras sagas que he mencionado. Así de que, de mi parte, un altísimo recomendado. Definitivamente es un gran, gran cierre. Y estamos probablemente ante la mejor trilogía de ciencia ficción que estén en estos tiempos actuales. Es un pedazo de trilogía. Entonces, lo quiero dejar hasta aquí y pasen buen día. Gracias. Gracias.